¿Qué es el Tuca Ferretti? No va a decir, si me van a correr, voy a sacar mis mejores trucos, los jugadores tampoco, sigue enrarecido el ambiente, yo sé que todo el mundo tiene plazos y que ha sido muy malo el arranque del Tuca Ferretti, pero no es el momento como para incluso operar contra planta, destituirlo. Yo hablaba de la jornada 6 o 7 con rivales muy bravos, por una sencilla razón, no ha tenido sesiones completas con los 11 que él conceder a titulares. Entonces, parece que la directiva se está lavando la cara diciendo es que otra vez va a ser el entrenador el que no sirve cuando ya sabemos que no hay un 9, que bajaron a Cambindo, que está por probarse, que unos refuerzos llegaron tarde, que Dueñas tiene apenas un partido, que Huescas está lesionado, que Antuna y Charlie estaban en la Copa de Oro. Entonces, estas cosas tienen que ponerse en la balanza. Ahora, si ya no lo quieren, pues no estén buscando pretextos, busquen otro estilo y defínalo. Le da la impresión de que alguien está como tratando de apurar las cosas con el Tuca Ferretti. Tiene un prestigio, tiene una jerarquía. Es de los más ganadores, le fue muy mal en su última etapa en Tigre, le fue muy mal en Bravos. Pues yo todavía no creo que hay elementos como para enjuiciarlo, ¿no? El funcionamiento todavía dista mucho de lo que puede llegar a ser si estos jugadores finalmente están adaptados y en ritmo. Contra el Inter de Miami, que por cierto le ha puesto una paliza a Atlanta con la sobresaliente participación para variar de Messi, pues Cruz Azul debió ganar, ¿no? Jugando mal debió ganar, o sea, en ocasiones construidas, en momentos del partido faltó la definición y hubo uno que otro error arbitral que puede tener cierta dimensión. También a la defensiva Cruz Azul se indita, no es lo mismo, no será lo mismo. En fin, no es poner pretextos, ni es cubrir al Tuca, ni mucho menos. Entonces, ¿para qué lo trajeron? Por tres partidos perdidos en la liga y este, alguien le está contando también el de la temporada anterior. Yo creo que no es tiempo, más bien que revisen los dirigentes por qué trajeron a los jugadores fuera de tiempo para que todos hagan una misma línea de sintonía en lo físico y en lo futbolístico. Y no ha llegado el nueve, porque ¿quién trajo a Cambindo? ¿Ese va a ser el nueve? Parece que no tiene la capacidad. Tiene muchos goles en Colombia, nos decía el Chaco Jiménez, tampoco es tiempo de sacarle la cuenta. Mucha gente es que ve que troncazo en las jugadas contra el Inter de Miami. Tiempo al tiempo, esto no es alquimia, no es magia. Hay que dejar que las cosas tomen su nivel poco a poco. Entonces, pues lástima porque sigue todo muy raro, ¿no? ¿Quién está ya queriendo que se vaya en Tuca Ferretti? No creo que pierdan con Atlanta. Ya que le limpien un poco este ambiente tóxico, ¿no? No puede estar todo el tiempo amenazado. A ver hasta dónde llega el Alex Cop y luego, sobre todo, tres jornadas en el campeonato mexicano. O que el dinero que le pagaron al Tuca Ferretti es... Saben que hay que pagarle, ¿no? Si lo quieren correr, pues mejor que traigan un nueve. Que no se desesperen. Y que el contexto de la afición, pues tenga un poco de calma. Es una sugerencia que hago yo. Los leo, le mando un abrazo a cada uno de ustedes. Qué triste la entrada, ¿verdad? Para ver a Mazatlán Juárez en el Alex Cop con 200 personas nada más. Pero bueno, recuerden que los patrocinios no solamente están en los boletos. Están en los derechos de transmisión. Y por eso todos están felices. Porque aunque Bravos y Mazatlán juegan en un estadio vacío, se llevan una la nota. Los leo, cambio y fuera.